Yo vi llorar una flor Mucho tiempo la cuidó, la mala suerte se dio Que un día la abandonara Ella lloraba y lloraba porque él nunca más volvió Hoy está solita, esa flor bonita Con una tristeza que no puede creer Que vuelva le pide al cielo A ese jardinero que le diera el ser El jardín se fue secando Esa flor quedó muy triste Para ella solo existe aquel que le diera amor Sin consuelo a su dolor Lo busca constantemente Porque el jardinero ausente es el padre de esa flor Hoy está solita, esa flor bonita Con una tristeza que no puede creer Que vuelva le pide al cielo A ese jardinero que le diera el ser Darío Jofre que viva esa flor que está solita Está muy triste Está muy triste Porque está falta de amor Yo le pido por favor Que no la deje morir Ella tiene que vivir Ella tiene que vivir Y alegrar mi corazón Hoy está solita, esa flor bonita Hoy está solita, esa flor bonita Con una tristeza que no puede creer Que vuelva le pide al cielo A ese jardinero que le diera el ser Toda la Con una tristeza que no puede creer Gracias.